¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de consulado Jugando con osa, me apetece jugar con osa Y nada, vamos a ver qué tal Va la cosa, como ya sabéis Sigo tocado de la voz, estoy grabando todo esto El mismo día Y bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver si me consigo recuperar Hoy seguro que no, pero vamos a ver si mañana ya Me consigo recuperar Ayer, pues, estuve todo el día Bueno, ayer No sé cuándo estaréis viendo vosotros esto Estoy hablando del viernes El viernes Me pasé todo el día Por la tarde hasta por la noche Todo el día sin hablar, todo el día intentando Recuperar la voz Y nada, esta mañana me he levantado Con esto, me he levantado con esto Sigo un poco tocado Y nada, salgo de una cosa Me meto de otra, esto es increíble, la verdad No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno Vamos a jugar con osa, amigos y amigas Mapa de consulado Vamos a ver qué tal está arriba Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Gente, ¿qué pusiamos? Vamos por amarillas Vamos por office ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que haga? Tío, no sé, la verdad Yo sinceramente No voy muy convencido De por dónde ir Fíjate, mira Mi colega está Arreglado haciendo spawn pick Ok, buena, buen tiro Sí, sí, no Qué buena Bueno, uno por uno está bien Ok Hostia, pues habían bastantes Haciendo spawn pick Increíble, la verdad Me gusta Eh, otro Vale, pues ojo Porque hay gente Tiene que haber poca gente en punto Literalmente Tiene que haber muy poca gente en punto ¿Qué cojones? Vale, tienen una mira Vale Ahí Escúchame una cosa Yo creo que hay una persona en punto Literalmente ¿Muerto? Vale It's clear Side guys I think Tipo, literalmente El punto creo que está limpio Vale Diría que el punto está limpio Literalmente Vale Hay uno Ok Vamos a Voy a entrar con Voy a entrar con la Sofía Qué buena, tío Qué buena entrada Me gusta Vale, lo tenemos Ok Aguanta, bro Aguanta, bro Que entro Vale Chill Vamos a poner esto aquí Vamos a plantar Chill Coge atrás Vale Vamos a poner Claymore aquí detrás Vale Vamos a poner otra Claymore aquí Para asegurarnos Vale Y nada Vamos a aguantar aquí ¿Estás bien? Vamos Me he plantado aquí Como si fuese esto El búnker de la madre que me parió Hostia puta Qué susto Me pensaba que me iba a venir por aquí No por abajo, hermano Qué susto me ha pegado Hostia puta, tío Qué puto susto me ha pegado el pavo, tío Qué buena, qué buena, amigos Me gusta Buena entrada de la Sofía Bien jugado Me gusta Nos hemos llevado buena Queda ahí del Doc Eso es, tío Bastante nice Vale, pues vamos a seguir jugando Conoza Nos podríamos cambiar A la PDW Ya iremos viendo Quiero asegurar también Esta segunda ronda Así que vamos a ver Dónde van Pueden ir abajo Aragge Vamos a ver qué tal Gente Estoy bastante contento Estoy bastante feliz Porque me encuentro mejor Estoy ya 100% recuperado Sé que estoy siendo un pesado Pero es que he pasado Una semana de mierda He pasado una semana Muy, muy tieso en la cama Y de verdad Estoy ya bien Estoy ya recuperado prácticamente Solamente, pues bueno Salgo de una cosa Me meto ahora con la puta voz A ver si me recupero de la voz Y ya Bastante, bastante guay Estoy muy contento Muy ilusionado por lo que se viene ¿Por qué? Porque esta semana Que viene Me han avisado Y me han dicho De que voy a poder Hacer una cosa Muy guapa La verdad Muy guapa Tengo muchas ganas A ver si ya Se acaban los sesiones Que tengo Esta semana que viene Que son los sesiones finales Mucha suerte a todos Que de verdad La gran mayoría Estaréis también De sesiones finales Con el tema de la universidad Con el tema del bachiller Con todo esto Desearos Toda la suerte del mundo Y nada, tío Vamos a ver qué tal Hay que sacarlo Esto como sea Hay que salir De todo lo malo Que me ha pasado Estos últimos días Y hay que convertirlo En lo más grande Que haya Vaya Así que nada Vamos a ver qué tal Y vamos a ver Qué podemos hacer Están arriba de nuevo Están arriba de nuevo Podríamos echar Un vistazo rápido Colocando un escudo Aquí en la ventana Si lo dejamos ya colocado ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Para meter presión Más que nada Mala Ojo aquí Vale, aquí no veo a nadie En principio Quiero dronear esto Quiero dronear esto Porque a lo mejor No hay nadie Es clear Es clear The bomb Guys You can plant Vale, podemos plantar Podemos plantar Gente, qué ojones Vale Entro Vale Planto aquí En la zona donde sea Que no me van a hacer Prefer Perfecto Bien la Zofía Me gusta Me gusta este equipo Vaya Prefer me ha hecho Vaya Wallbang Me ha pegado una hostia Interesante Por pura suerte Supongo O sea Bueno F Están bien plantados La Zofía Está súper bien puesta La Dukai Me hace lo mismo La Kali Está cortando Está perfecto Está perfecto No pasa nada Aunque muera la Zofía Está cortando la Kali Está muy bien Está muy bien La verdad Estamos jugando muy bien Me gusta Y ahora nos vamos a poner La PW Va Por cambiar un poco Es que me gusta mucho Que Osa Tenga el armamento Que tiene Es un armamento Muy bueno De verdad ¿Qué hace? No entiendo Por qué hace esto No entiendo ¿Qué hace? Bueno Ok Vale Se ha suicidado Pero No estaba defusando No había pasado a nadie Pero bueno Para asegurarse Supongo Así que Bastante nice Me gusta Muy bien jugado Nice Vamos a pillarnos La PW Van a ir abajo Yo creo que van a ir abajo 100% Así que vamos a ver Qué tal Es que se vienen Se vienen cosas guapas Se vienen cosas guapas Esta semana que viene Qué contento estoy Qué contento estoy Lo que pasa es que Ahora hay que remontar Todo lo malo que me ha pasado Hay que remontarlo ahora Y hay que volver a subir A donde estábamos Amigos Estábamos en una posición Muy buena Quiero volver a estar ahí Así que nada Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Lo siento Por comentar Con este tono de voz Pero es que estoy Un poco tocado Estoy un poco Con la voz tomada Es lo que hay La verdad ¿Vale? Es lo que tiene Sinceramente Pero bueno Muy bien Me gusta Van a ir abajo Lo más seguro O a lo mejor Siguen arriba Son masocas Le gusta perder Pero Yo creo que van a ir abajo Esta vez Pues parece ser que no Van arriba Perfecto Vale No quieren cambiar Es increíble Esto pasa muchas veces La gran mayoría O la gran mayoría No La gran mayoría De veces son lógicos Son coherentes Mejor dicho Y van abajo ¿No? Que sentido tiene Haber perdido dos rondas En la misma zona Y la tercera vez Ir a la misma zona No tiene ningún tipo De sentido Cuando tienen más zonas Como la zona de garaje Que está bastante Bastante bien Pero bueno Vamos a ver que tal Si le metemos esta ronda Estaría increíblemente guay Así que vamos a intentarlo Vamos a ver Vamos a ver que tal No están reforzando No están haciendo nada Tío Antes es que literalmente La bomba estaba limpia Ok Ojo porque la isla Yo creo que va a jugar En armario Ahí Se va a quedar ahí ¿Sabes? Entonces Vamos a subir la clara Voy a ver si la puedo matar Rápido tío A ver si la puedo matar Rápido Hay uno aquí cerca Vale Se sube para arriba Ok Voy a ver si puedo matar A la aila Vale Voy a ver si puedo matar A la aila Bueno 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 a mis cojones Ok Vale Voy a llevar cuidado Aquí porque Vale Vamos a llevar cuidado Porque no me quedan Muchas balas tampoco Bueno Vale Lo bueno es que amarillas Lo tenemos completamente limpio Así que amarillas Podemos entrar Amarillas está super free Así que vamos a entrar amarillas Vamos a entrar amarillas 100% Muy fuser Es lo malo Pero bueno Confío en mis dotes Ojo porque Van a estar aquí Aguantándome a lo mejor Vale Ojo Ojo abajo amarillas No me lo puedo creer chavales No me lo puedo creer chavales Ese pavo que hace ahí La he liado tío Tengo de fuser La he liado La he liado completamente La he liado completamente Ay que putada Verdad tío Que putada Me he quedado sin balas Chavales Desde cuando me quedo sin balas Con la Con la pdw Debo de doble tío Lleado sin pasarme eso Mil años De verdad No tiene ningún tipo De sentido Lleado sin pasarme Eso mil años Joder macho De verdad Bueno pues al final Esto se convierte En un 2-1 Se convierte en un 2-1 Bueno no está mal Igual Pero Joder tío Me he quedado sin balas Chavales Deberíamos haber abierto Baño rápido Supongo Empezar a hacer cosas Porque nos hemos quedado En amarillas Bloqueados Sin hacer absolutamente nada Y simplemente Estábamos gastando balas Tío Es que que es raro Que no me haya cargado Al eco tío He gastado muchas balas He gastado muchas balas La verdad Ok Sin problema Supongo Que nos ponemos tío Podríamos jugar Podríamos jugar una melusa Una melusa Y no estaría mal Empezamos a poner Banshees por las zonas Buah es que Esta skin que tengo Con melusa Es increíble tío Esta skin que tengo Con melusa Es increíble tío Es una pasada Esta skin de verdad El uniforme y todo Me parece una completa barbaridad Es de Me hizo muchísima ilusión Cuando me la regalaron La colección de Halloween Del año pasado O de este año Creo que era No sé Del año pasado creo De verdad Me hizo muchísima ilusión Que me la regalasen Porque bajo mi punto de vista Ha sido la mejor colección De eventos Que hemos tenido nunca tío Una colección increíble Todas las skins Estaban guapísimas tío Todas Era una barbaridad Lo guapas que estaban tío Pero vamos a poner esto Por aquí Vamos a ver ya Ok No, esto Lo voy a poner No, lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Mejor Vale Vamos a ponerlo aquí Voy a poner otro en caracol Ok Vale Vamos a poner otro aquí Rafa Vamos a poner otro En las escaleras traseras Quedan 10 segundos Vale Es que el pago Me lo está mirando ¿Sabes? Está muy guapo tío Me gusta Ok ¿Eso está reforzado? Vale Perfecto Ok Vamos a ver Vamos a aguantar Vamos a ver si podemos ganar esto Vamos a ver Vamos a mirar cámaras Ojo porque pueden crucear Vale Tenemos a la copia en amarilla Perfecto Ehm Halloween skin Vale Me ha preguntado sobre El uniforme Halloween skin Vale Vamos a un pago en la ventana Son pago abajo Vale Se ha llegado One up you Cabira Joder La están buscando la cabira tío La cabira no va a durar mucho tiempo Que putada Joder El puto jackal ese Si nos cargamos al jackal tío Vamos a la ronda tío Que putada tío Ay que putísima mierda tío Que le quería ayudar Por si Mató el back a la cabira o algo ¿Sabéis? Ah De verdad Que mal lo he hecho tío Que mal lo he hecho chavales Que mal lo he hecho tío El puto pipo tío Nos va a joder la puta ronda Loco Si me lo hubiese cargado tío Hubiese cambiado todo al completo Que pena loco Que pena tío Nada la jugué yo mal La jugué yo mal supongo Se cabería en el momento Que se ha llevado ya el back Y Ya era muy complicado Que hiciese algo ¿Sabes? Tipo Teniendo un jackal Como tenía La estaba buscando No sé Qué F tío Nada Mala mía Bueno Nada bro No tiene tiempo Le estarán holdeando ya Buena ¿Sabes dónde ya hay uno? No pero pégate Pégate Te tienes que pegarla de fútbol Bro Si no No vas a hacer absolutamente nada Ah que pena Bueno Nos trae Está bien Está bien Nos trae Vamos ya Vamos ya a ganar esto Vamos a jugar Vamos a jugar abajo Aragé Nos podríamos ir para arriba En verdad tío Nos vamos para arriba Con una melusi Nos podríamos ir para arriba Con una melusi Yo creo que sí Podríamos hacerlo Vamos a poner algún Que otro banshee En amarillas y demás Y nos podemos ir a garaje Tipo Arriba Perdón Vale Pues vamos allá Yo creo que vamos a hacer eso Vamos a ir a reforzar Las trampillas de principal Mientras ponemos los banshees Por esas zonas Y Y nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vea va Esta ronda es muy importante Meter el 3-2 Es muy muy necesario Y que no nos lo meta A nosotros Perfecto Vamos a ver de caña Vamos a ver si cargo Últimamente solo Me quedo yo el último cargando Es una locura Vale Perfecto Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a hacerle Forzar trampillas Perfecto Vamos allá Vamos a reforzar también La de principal Vale Tranquilo Chila, amigo Yo te la reforzo Vale Una vez que hemos reforzado esto Vamos a ir a poner los banshees Vamos a abrir esta trampilla Esta trampilla la lluvan abriendo Tío Cuando voy a remear Pues Nombreos 2-3 2 años 3 años Te lo juro Vale Vamos a poner esto aquí Bomba localizada por el enemigo Y esta también la vamos a poner aquí Vale En verdad Este banshi no Aquí no Aquí sí Vale, vamos allá Vale, estamos remeando todos Qué cojones Ahora, en verdad no está mal esto Porque van a pusear aquí arriba No creo que vayan Directamente a baraje Ojo ¿Dónde es eso? Están puseando por abajo ¿Vale? No, brother Oh, qué putada, tío Hay que tomar, ha hecho Está en amarillas Se están puseando todo esto No, brother Tendría que haberle dado El marco de la puerta, tío Sube, si sube, subo, bro Si sube, subo Si tú subo, yo subo Vamos, lo comemos al pavo Muerta Vamos Vamos, bien Vamos bien la rifraja, eh Vale ¿Vale? ¿Vale? Cuarto Vale Último fuera No me lo puedo creer Nada, no le tendría que haber jugado a Aresigo, tío Nada, estamos jugando muy mal este game todos, eh Yo me incluyo, tío Esta partida, de verdad Nos merecemos perderla, eh Tipo, estamos cinteando todos, tío Yo el primero, eh ¿Por qué le he jugado a Aresigo y al Jackal? ¿Sabes? Cuando tenemos el de Fuser en garaje Estamos un 2 para 1 No hay necesidad de piquear, ¿sabéis? Pero bueno Igualmente hemos ganado con suerte Así que está bastante, bastante nice, tío Es que quería pusear con el Castle Precisamente por eso Porque sabía Que iba a venir una persona por espiral pequeña Y... Y por si lo mataba Para que yo le pueda hacer la refrag ¿Entendéis? Y... Y la verdad que ha salido bastante bien Ok ¿Qué me pongo, tío? Me voy a pillear un Dock, bro Me voy a pillear un puto Dock, tío Buah, esta skin mola demasiado, tío Ojalá tener el plasma rosa con esta skin, tío Mola demasiado esta skin, tío Aparte tiene muchísimo tiempo Eh... Diría que se puede comprar incluso No sé, mola mucho Eh... Vamos arriba, tío Molaría cerrar esto, la verdad Molaría cerrarlo Los del otro equipo no son nada malos, eh Tampoco No juegan mal Aprovechan todos los errores que tenemos Vale ¿Sabes esto por aquí? Porfa Vamos allá Ponemos esto también Ok Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner también Esto Vale, tenemos escudo ahí Pues lo voy a poner por atrás Y por atrás no hay alambres ni nada Ok Hasta aquí Molaría tener más alambres Pero es que solo tengo yo alambres, diría, tío Vale Spawn pick ni de coña, ¿verdad? Tipo... Si la podré pegar, tío Es que no me la quiero jugar A ver Nada, no habré spawneado a nadie por aquí No habré spawneado a nadie por aquí, tío Vale, pues nada Pasa un coche por aquí Está pasando un puto coche con el altavoz Darman Show Vale, ya está Ya no sé, tiene que escuchar Vale, está haciendo rappel con cosas Va, está un jodido Mala Vale No me la puedo creer, tío Lo tenía a mi izquierda Ay, de verdad Pues nos vamos al 3-3, amigos Esta partida va a durar mucho también, tío Ay, no sé por qué juegan tan lento, bro Estos dos, bro No sé por qué juegan tan atrás, tío Me estaba yo peleando con todos, tío Tenía yo a gente en amarillas Tenía yo a gente en la ventana doble Ese escudo que no era nada bueno, tío Ay, qué pena, loco Bueno Seguimos en defensa Es que, a ver Lo que están haciendo Para que vosotros os hagáis una idea Literalmente Es Pushear la zona de abajo Limpiar Todo lo que es el mapa En la zona de abajo La zona de piano La zona de garaje La zona de principal Limpiar todo eso Y cuando estén seguros De que no hay ningún ramer Suben por amarillas Suben por caracol Suben por visados Y literalmente nos hacen un sándwich Tipo, es lo que están haciendo No están haciendo otra cosa Y nos están jodiendo, tío Nos están jodiendo, la verdad Es una mierda Uf, qué guapo La carta de Kazkan, tío Cómo mola Nos están jodiendo mucho, tío Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Yo me sigo pillando a Belushi Porque es el personaje Con el cual he empezado además Pero Qué putada, loco Se ponen esto aquí No será reforzar trampillas Voy a poner los mismos Bansys En verdad, eh Antes han funcionado Porque no voy a seguir haciéndolo Y voy a poner esto aquí Vale Me gusta Vamos a ver esto por aquí Perfecto Vale Ok A ver, depende de cómo juguemos Tipo, depende de cómo estemos jugando Podría poner un Banshee aquí Pero no sé Me parece muy... ¿Sabes? Vale, voy a poner otro Banshee Nah, ese Banshee que he puesto lo voy a quitar Y voy a poner este Banshee aquí Voy a poner este Banshee aquí Para que se vayan para allá directamente Cuando entre al punto, ¿entendéis? Y este Banshee lo voy a quitar Para ponerlo en la cocina Vale 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 Perfecto Vamos a poner esto aquí Vale El puto Pipo ese nos está humillando Ahora Uy, no le he roto la carga De milagro Muy buena entrada No puedo decir nada más El pago de entrada Nos ha hecho un... Me ha hecho un Priefer Ah, bueno Me había visto ya Nah, lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Se merecen ganar, ¿eh? Realmente nos hemos equivocado Nos hemos dado muchísimo en esta partida, tío Lo ha hecho muy bien la llana, la verdad Lo ha hecho muy bien Yo me pensaba que me había salido Haciendo un Priefer o algo Pero no, no, no Simplemente el pago Ha entrado con confianza Y nos lo ha pegado Nos lo ha explicado, la verdad Efe, tío Me molesta porque es una partida Que yo creo que teníamos ganada Pero nos han remontado por errores Que hemos ido teniendo todos En general, ¿sabes? Yo también Pero bueno Es lo que hay Vamos a pasar directamente con la ronda Pueden ir a cualquier sitio Así que supongo que irán Supongo que irán arriba, ¿no? O a lo mejor van abajo Arriba es la única zona Donde les hemos ganado Pero no sé No sé cómo lo van a hacer Yo voy a seguir jugando con OSA Vamos allá Vamos allá, amigos Están abajo A ver, lo han hecho bien, la verdad Porque todo el atleto Lo estábamos ganando arriba Así que vamos a ver Cómo lo podemos jugar What the fuck Está arriba el pavo Me ha pegado en el pie, ¿no? Bueno No te has servido para nada eso Ehm Vamos a puxar a la amarilla Podríamos puxar a la amarilla A ver No, el pavo no me va a pegar Bala Bala Activando dron eléctrico Tumpo aquí A ver, está difícil esto Está muy difícil Está muy difícil Porque no podemos abrir Aquí abajo tengo al bandit Le podría salir Le podría Le podría matar Pero es que me tienen holdeando Desde el fondo El bandit se ha movido Porque se olía algo raro Ese tío tiene que morir Bala 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 Juego del band también Bala 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 Un pavo al fondo Me mató Lo jugué mal Lo jugué mal, tío Efe, tío Bueno Caracol pequeño Ojo Se la puede hacer el E Buena, Clegor Si no te matan Qué buena Pues se la pueden hacer Puede plantar La Twitch aquí está cortando La tienen, ¿eh? Muy buena, Clemour, tío No sé cómo le han dejado ponerla Literalmente esa Clemour Es la que ha evitado De que el Smoke le puse De que el mute, perdón Qué buena, Clemour, tío Literalmente, tío La mejor puta Clemour Que ha colocado en su vida Literal, ¿eh? Es increíble, tío Esa Clemour Nos ha dado la victoria Fuera de coñas, ¿eh? Tipo Esa Clemour Nos ha dado la victoria De esta ronda De verdad lo odio Es que no puede entrar Al pavo No puede entrar No puede romperla No puede romperla A lo mejor si se asoma mucho Sí, pero Es que no puede entrar No puede entrar Qué locura, tío Qué locura, tío El puto Kiwi este No sabe ni No sabe ni cómo Ha puesto a Clemour, tío El puto Kiwi, ¿eh? No sabe ni cómo Ha puesto la puta Clemour, tío Literalmente, tío Bueno, pues Ojo porque esto Se lo pone muy a favor Nuestra ahora mismo Literalmente Esto se nos pone Muy a favor nuestra Si vamos garaje Lo hacemos bien Esta peña no nos entra Ya te lo digo yo ¿Vale? Es imposible Que esta peña nos entre Literal Si lo hacemos bien ¿Vale? Hay que aguantar Y hay que jugar Con calma Me voy a poner Un puto smoke A tomar por culo Me voy a poner un puto smoke Y encima con escopeta Esta gente no entra Quiero decir Esta gente es imposible Que entre Yo con smoke Esta gente no entra Literal, ¿eh? Se me dará mal la SMG Esta gente Por amarillas No entra Es imposible Es improbable Que entre Alguien por amarillas Es literalmente imposible Hay un 0% Hay un 99,99% De que esta ronda Literalmente Acabe Sin que los atacantes Tomen la zona amarilla Es imposible Es imposible Bueno, no lo van a hacer Vale Y... Vamos a poner esto Me gustaría poner el escudo Esto Ojo Eso es Perfecto Vale ¡Oh! Vale Vamos a abrir esto Vale A ver, reforzamos Si me ha ayudado Eso es Vale Perfecto Ok Vale Vamos a abrir esto Vale Perfecto Vale, pues nada Pues vamos a ver Que tal, ¿no? Tenemos rotación aquí Ok Me gusta Vale Vale Ese pavo literalmente Sí Yo voy a tener una SMG Esta muerta Tipo una Joder Que mala suerte Hemos tenido, tío Ahora Lo hemos dejado de injuro Ah, es que pena, tío Yo voy a escucharlo Y lo mato Con el puto humo Le he mirado a los pies, bro A lo mejor lo ha matado Qué pena Vale, bueno Hay 1 a 20 de vida Vale Están puxando arriba ¿Vale? Ok Estás bien Aguantamos No he visto el pavo eso Me han matado Me han matado Bueno Me he aguantado Oh, bro ¿Por qué piqueas? ¡Todo de carga! Aguanta, bro Me he puso por amarillas Y se me mató Justo me pillo Tirando el humo Al principio de ronda Pablo Diciendo Hay literalmente Un 99% De posibilidades De que No me tomen amarillas A los Dos minutos después He perdido amarillas Vale Pues esta ronda Está complicada Está muy complicada Sight Mala suerte Gente Soy un bocazas Soy un inútil No me lo tengáis en cuenta Para decir Literalmente Es que En verdad Es que pasa lo mismo de siempre Al final la gente que me conozca Sabrá de que esto Pues suele pasar ¿No? Pero bueno Somos unos completos imbéciles Unos bocazas Y hemos perdido Porque nos lo hemos merecido Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Like si un edición Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao Adiós